Hola. A ver, Marcos, ¿para dónde crees que vas? ¿Cómo? ¿Y para dónde crees que vas? A la oficina de la señorita Victoria. Ah, ¿y tú no sabes que no puedes entrar sin pedir permiso antes? Lo que pasa es que yo he hablado con la Andrea, pero como no está, y necesito hablar urgente, así que... Dímelo a mí, yo se lo digo. Eh, no puedo. ¿Por qué no? Porque es privado. Ah. Ah, ¿y de cuándo tienen temas privados entre ustedes dos? ¿Puedes explicar de qué se tratan estos temas privados? Eh, bueno, no es que sea un secreto, es un tema de rutina, pero es algo personal. Tengo que hablarlo con ella, y como la señorita Victoria es mi jefa... Victoria es tu jefa, pero yo soy el gerente de esta empresa y su pareja. Tú solamente eres el chofer que se encarga de traerle y llevarla nada más. De todo el resto me encargo yo, incluso de enseñarle a manejar, ¿estamos claros? ¿Qué pasa? No, nada, mi amor. Marcos tiene un tema que hablar contigo. Diga. Lo que pasa es que es privado. Ah. Bueno, voy camino a la planta. Acompáñame. Claro. Chao. ¿Problemas con el chofer? Ningún problema que no tenga solución. Qué pena que Lucas no se haya tomado de cero el trabajo que tal vez. Buenas, señor. Buenas, gracias. Buenas, gracias. Buenas, gracias. ¿Cómo está? Sí, eh, Rami ni siquiera llamó por teléfono. Ay, ¿por qué los jóvenes hoy día no aprovechan las oportunidades que uno les está metiendo? Bueno, justamente, justamente eso. O sea, él está entusiasmado con la pega, quiere ir a las parrillas, está con todas las pilas puestas. Mire, si usted quiere, yo me puedo hacer cargo de eso, porque era la casa de Lucas, a ver qué pasó. Me encantaría, por favor. ¿Sí? Sí. Ya, pues yo me hago cargo. Muchas gracias. Ya. Marcos. Sí, dígame. ¿Pasó algo con Alonso recién? No, nada. ¿Qué va a pasar? Simpático es su novio. Oiga, yo me hago cargo lo de Lucas, ¿le parece? Gracias. Ya. Linda, aquí estoy. Perdona, pero me tuve que venir en un taxi. ¿Qué pasó? Te juro que nunca había visto así a tu hermana. Nunca. Vieras las cosas que me dijo delante de la rectora, linda. Me dijo que me odiaba y es que preferiría que yo estuviera muerta en vez de tu papá. Mamá, ya, pero son cosas de niña adolescente. Olvídate, estoy segura que ella no piensa así, ¿ya? Ay, linda, pero es que ya estaría aquí, entonces. Ni siquiera está. Entonces estoy preocupada si es que le ha pasado algo. Imagínate que la intentan raptar como a ti. No, no, no. Es que me muero. No, no, no. No, no, no. Permiso. Vení a avisar de que ya llegué. Ah, ¿le fue bien? Sí. Ok. Señora, Elena, perdónenme que me meta, pero no se le ocupe. La Valentina va a estar bien. En serio, ¿en qué lugar va a estar mejor que aquí? Eso mismo le está diciendo. Sí, mire, es lo mismo que mi hermana. Yo siempre le digo, o sea, nunca están contentas. Yo le digo, pero, ¿cuál es el problema de esta casa? ¿Cuál es el problema? ¿Se quiere que tiene de todo? Y me dicen, no, 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 porque yo quiero no sé qué, quiero trabajar. Marcos, déjalo ahí, déjalo ahí, por favor. ¿Qué? Sí, pero es verdad. Sí, es verdad, pero déjelo. Sí, ahí está. Ay, momentito. ¿Dónde estabas? Me tenía preocupada. ¿Estás bien? Ya, vamos a tener que conversar. Las tres. Mujeres. Solas. Ah, sí, sí, yo voy a estar afuera. ¿Qué pasa? Nada, el chancho no quería partir. Pero ya partió ya, ya lo perdí. Tengo que volver a la fábrica urgente, por favor. Ya, sí, sí. Voy a dar las manos, ¿sí? Sí, ya. Cámbiase la camisa, sí. No, si de hecho me lo voy a sacar ahora el tiro. Marcos, cámbiase adentro, ¿quieres? Ah, qué tanto, si además no hay nada que no haya visto antes, ¿no? Sí, qué tanto. ¿Te acuerdas? Apúrese. Ya. Suba, espérenme, ha hecho tranquilita. Cuidado con cerrar la puerta, no se haya pillado los dedos. Sé que estoy atrasada, me doy cuenta. Me voy a ir para allá lo antes posible. Revisen el contrato. ¡Marcos! ¡Ay! ¿Qué pasa con Marcos? ¿Cómo se demora tanto en cambiarse de ropa? En eso está, lo que pasa, se está sacando la grasa y eso cuesta. Yo le ofrecí lavar la espalda, se agabonársela, me dijo que no. No, no quiero. Ay, no estoy para broma, por favor. ¿Por qué justo hoy día se echa a perder el auto? No entiendo. Bueno, así es la vida. La ley de Murphy, ¿qué le dicen? Oye, mi mamá, ¿dónde está? Ahora está descansando. Lo que pasa es que fui para el cementerio. ¿Y qué? ¿No quedó bien? Sí, lo que pasa es que en la tumba, fíjese, de su papá faltaba un poquitín de pasto. ¿Cómo un poquitín de pasto? Un pelín. Es que empezó a estar como la tierra revuelta, algo extraño. O sea, ¿tú dices que profanaron la tumba de mi papá? No sé. Yo fui a averiguar. Me dijeron que había pasado una retroexcavadora, pero que era de rutina. ¿Qué es eso? Estarían arreglando una cañera de maya, digo yo. Ay, por favor. Me preocupa mi mamá. Anda a verla, por favor, ya. Y me avisas cualquier cosa. Ya, por favor. ¡Marcos! ¿No se puede demorar tan? ¡Aló! ¿Aló? Sí, si sé que estoy atrasada, me doy cuenta. Voy para allá. ¿Hasta qué hora? No voy a esperar más. ¡Mamá, no se puede!